Miss Worldwide Paule ¿Cómo? Fuente de zona Mejor que suena ahora Chino ¿Cómo? Cantín ¿Cómo? Cuba Dio Pai Que comience la fiesta Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo? Canta Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá Sale Esas en mí Y mi amor Y aunque quieras no puedes vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime ahora Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando naces el amor Mamita aquí hay chispa Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mí me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba Suda, suda La lechura Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá Cántale Oye loca Ven pa' acá No Oye loca Ven pa' acá Sale Pesas en mí Pesas en mí Y mi amor Y aunque quieras No puedes vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo boca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Díselo Dime la verdad En la noche cuando naces el amor Mentiras y celos Deja esas cuentas claras Con seco a mitad Por supuesto La vida de Armando De verdad Por supuesto Y lo que habla Se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no hay cuento Mamita te enamoras Por el momento Pero yo no Lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá Cántale Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá Sale Pienes a ser mí Y mi amor Y aunque quiera No puedes vivir Y aunque quiera No puedes Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando la haces en amor Dime la verdad 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 Gracias.